Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Una noche de algarabía, magia e historia se vivió en el quinto martes de Brujas 2013 con la voz de la cantante oaxaqueña Geo Meneses quien compartió escenario con la banda filarmónica infantil y juvenil de Santa Cruz, Cojocotlán y algunos integrantes de la banda de música del Estado Acompañada por más de 60 músicos bajo la dirección del maestro Eliseo Martínez y Alfredo Guzmán Geo Meneses interpretó temas de su octava producción discográfica Alma de México y dijo sentirse orgullosa por participar en el concierto Canto de Mujer Voces del Corazón organizado por el gobierno municipal Es un gusto compartir el escenario con estas niñas y niños talentosos además de ser portavoz de la cultura oaxaqueña La cantante, quien ha representado a Oaxaca en diversos escenarios nacionales e internacionales cantó El Ginete, Canción Mixteca, La Charreada, La Cigarra, Cucurru Paloma y El Cascabel Ahora que le dejan yo vivo sin luz y de amor En el verme tan sola y triste vuelo al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Un momento emotivo fue cuando dedicó la canción Tata Dios a todas las mujeres indígenas Seguido de Sandunga, La Malagueña, El Herradero, Aires del Mayap, La Bruja y La Llorona Por más de una hora y media la interpretación recorrido a través del estilo regional mexicano Diferentes ritmos y matices de la música por más de 100 años en la historia de México Con la intervención del pianista Abraham Barrera y la banda Andale Chiquito En medio del mar sonando Lo de arriba era mujer Acompañada de todos estos músicos maravillosos Me siento muy contenta de ver que autoridades municipales se preocupan por enaltecer la cultura y sobre todo el canto de todas estas mujeres a las cuales hacemos un gran equipo y vamos representando nuestro estado por el mundo Me encanta, me encanta trabajar con todos ellos, por supuesto, y les admiro Me encanta su luminosidad y las ganas que tienen y el amor a la música Muy talento, por supuesto, por supuesto que sí Un mensaje gracias, gracias Jojo, gracias a las autoridades municipales que organizaron estos martes de brujas y muchas gracias al público por permitirme expresar a través de mi voz, de mi alma En este marco, el presidente municipal José Julio Antonio Aquino le entregó la tradicional brujita como reconocimiento a su trayectoria musical y por participar en este festival Elín Antonio Aquino, presidente honorario del DIF, le otorgó una blusa y un rebozo elaborado por artesanas jojeñas Tenemos cultura, arte, tradición, gastronomía, algarabía y las voces de estas mujeres en este festival de los martes de brujas que cierra nuestro ejercicio de gobierno pues está buscando que Jojo despunte turísticamente los esperamos, nos esperen hasta el próximo martes durante todos estos días seguimos teniendo eventos culturales a lo largo y ancho del municipio entonces aquí los esperamos en Jojo van a ser bienvenidos y esperamos que vengan a divertirse sanamente con nosotros Los más de 4 mil asistentes pudieron disfrutar además de la velada musical de ricos tamales de frijol, dulce, chepil y chichilo que se ofrecieron en el corredor gastronómico y comentaron de esta tradición Muy bien, la verdad fue algo muy exitoso para todos creo fue benéfico Bueno, que a los que les gusta la cultura pues que vengan a disfrutar los martes de brujas que cantan muy bonito las que vienen ahorita a cantar y ojalá y los esperamos aquí Pues ir a pegar cartelones a hacer promoción en la radio en la televisión para que así la gente venga Pues la sentí muy bien me da mucho gusto que hayan venido muchos turistas a presenciar estas festividades de martes de brujas Los martes de bruja tienen su origen en la época colonial cuando las mujeres llevaban la escena a los hombres que construían el templo católico de la población y se alumbraban con teas de cote llamadas brujas Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola Agencia Cuadratin